Estamos en la inauguración del mes de la mujer y a las 18 horas tenemos un evento en la plaza donde van a ir nuestras mujeres artesanas de la ciudad, vamos a estar nosotras de dirección de la mujer en conjunto con las otras direcciones y va a haber un grupo musical para dar cierre al primer día del mes de la mujer. Importante que destacás siempre por qué se conmemora el día de la mujer. En Estados Unidos, en Nueva York, un grupo de mujeres estaban trabajando en una fábrica y bregaban por los derechos de la igualdad de género y de igualdad de oportunidades. Estas mujeres murieron incendiadas trabajando por esto, por los derechos de las mujeres y en conmemoración a ellas estamos acá y todos los 8 de marzo hablando sobre el Día Internacional de la Mujer. Bien, vos comentabas que es importante luchar por esta igualdad social, es importante también que tanto los hombres como las mujeres lo entiendan porque decías que hay discriminación también por parte de las mujeres. Sí, 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 vivimos en una sociedad muy machista y muchas veces, es así como decís, este machismo no solamente viene de los hombres sino que muchas veces por parte de las mujeres, las mujeres madres criando a nuestros chicos, por ahí tenemos diferentes conductas que llevan a un machismo. A los chicos no se los deja, no sé, poner la mesa, hacer la cama. Bueno, no, hay que trabajar con la igualdad de género. Es importante desde chiquitos porque se entiende y se puede. Un día importante para trabajar en esto, en la concientización que podemos hacer nosotros, agasajar a las mujeres, tener en cuenta este día, recordar estas cosas. Sí, agasajar y no solo eso, sino también tomar conciencia de la importancia y, bueno, nuestra bandera en dirección de la mujer es la violencia de género, trabajar en contra de la violencia de género. La verdad es que estamos muy preocupados, hay cada vez más casos de femicidios a nivel nacional, bueno, en el mundo, así que, bueno, estamos trabajando por eso. Es sorprendente, quizás, no tanto, más allá de la cantidad de femicidios que hay, la hazaña con la que se realiza, ¿no es cierto?, porque es algo increíble, hace pocos días veíamos más casos y realmente son con una violencia increíble. Así es, y además que son conductas a imitar, así que me acuerdo que después del caso de Wanda Taday, la chica que murió incendiada por su marido, hubo un montón de casos que copiaron esta situación. Es lamentable porque son conductas a imitar y por eso la sociedad toda se tiene que hacer carne de esto y, bueno, y trabajar en pos de que esto no vuelva a suceder. En Mercedes, particularmente, ¿cómo están las situaciones? ¿Están recibiendo a mujeres? ¿Trabajan con ellas con talleres? ¿Las contienen? ¿Cómo están trabajando? Sí, las mujeres que se animan van a nuestra dirección y las que no, nosotros tenemos pensado y lo hacemos, salimos a los barrios, a las diferentes instituciones, llevamos talleres a modo por ahí de excusa, porque en realidad nuestro objetivo es trabajar con ellas, ver qué es lo que necesitan y sabemos que no todas se animan a asistir a nuestra dirección, entonces vamos nosotras a los diferentes barrios a buscar a ver si hay algún caso, alguna mujer que necesite ayuda y la verdad es que siempre encontramos. Muy bien, importante también que se hacen estas actividades y que ellas pueden acercarse, digamos, si ven por ahí un stand en la plaza de la dirección de la mujer, ¿pueden acercarse del hogar? Sí, estamos para ellas, así que anímense, acérquense, nosotros trabajamos con secreto profesional, nada de lo que se dice en nuestra dirección se sabe, no divulgamos nombres ni mucho menos, así que anímense y acérquense. Lo importante también que trabajan todas las direcciones juntas, niñez, juventud. Sí, sin duda, nuestro trabajo es una labor en red, entendemos que necesitamos de todas las instituciones y demás direcciones, así que necesitamos trabajar en conjunto, sí, así es. Una dirección de la mujer que fue iniciativa del Intendente, vos lo decías, ¿no es cierto? ¿Cómo está en este tiempo y cuáles son por ahí los proyectos a futuro que tiene o que te gustaría realizar desde la gestión municipal? Sí, nosotros entendemos que la dirección de la mujer y la violencia de género tiene que ser una cuestión de Estado, el Estado tiene que hacerse carne y entender la importancia de esto, así que sí, como te decía, esta dirección se creó con esta gestión, antes no existía, es difícil empezar porque estamos con esta gestión, pero esto es nuevo, no existía nada de esto, pero por suerte encontramos apoyo, como te decía, en las otras direcciones y en el Intendente mismo, él nos soluciona gran parte de nuestra problemática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!